Bullrich y Massa. Las tres preguntas clave antes de ir a votar el domingo. ¿Me bajás un poquitito la cortina, Julita? Primera pregunta. ¿Miley ganará en primera vuelta o habrá balotage? Ninguna consultora cree que Javier Milley ganará en primera vuelta, pero eso no quiere decir que no pueda suceder. En la previa de las PASO figuraba tercero y terminó primero. Sin embargo, en las últimas dos semanas daba la impresión de haberse estancado. ¿Patricia Bullrich estaría creciendo a expensas de ese estancamiento? También en las últimas horas habría empezado a penetrar en una parte de los argentinos, en una parte de los argentinos, la idea de que los dirigentes de la Libertad Avanza no tienen el mínimo de sensatez indispensable para hacerse cargo del gobierno nacional. Su alianza con Luis Barrio Nuevo, ¿lo habrá lastimado de verdad? La última descripción de Mauricio Macri sobre Milley en Lomas de Zamora, la capital de la corrupción peronista, fue la pidaria. Dijo que el economista encabeza una fuerza, estoy poniendo comillas, inmadura, sin equipos y fácilmente infiltrable. La otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Segunda pregunta, ¿Massa conservará el porcentaje de votos que obtuvo en las PASO? Así como Milley aprovechó el impacto de su sorpresiva victoria en las PASO, Massa instaló con éxito la idea de que Bullrich no se recuperaría y que, por lo tanto, ingresaría al balotage. Los encuestadores a los que contrató lo ayudaron a fijar esa hipótesis. Por otra parte, todavía nadie pudo medir con certeza el impacto negativo del inserrol de Gate, el chocolate Gate, la devaluación y la superinflación. Pero los datos de su gestión hablan por sí solos. Lo presentan como uno de los peores ministros de Economía de la Historia. Massa es Massa. Además, mintió todo lo que pudo. Hizo promesas incumplibles. Usó dos puntos del PBI en beneficio de su candidatura y al mismo tiempo encabezó la mejor campaña electoral de los tres. Así, logró alinear a la bolsa de gatos de Unión por la Patria y exprimir al máximo a los medios y los periodistas amigos. Dato contundente. Cristina y Graboi siguen escondidos debajo de la misma piedra. Massa jura que esta vez el aparato de los gobernadores peronistas del Norte y la Patagonia jugarán a su favor. Vaticina que en la provincia la supuesta victoria de Axel Kicillof le dará el respaldo definitivo. Esto siempre y cuando la relativa potencia del viento cruzado de los violetas por un lado y los amarillos por el otro no lo terminen dejando afuera de la foto. Tercera y última pregunta. La remontada de Patricia Bullrich ¿será el verdadero batacazo electoral? En Juntos dicen estar oliendo el dulce aroma de la remontada final. Se agarran del pánico que pudieron haber provocado algunas, entre comillas, pequeñas grandes escenas. Como la propuesta de Alberto Venegas Lynch de suspender relaciones con el Vaticano o la ley del forro pinchado que propone Lilia Lemoyne. ¿O Lemoyne? ¿Cómo se dice? ¿Lemoyne? Sí, Lemoyne. Se agarran de las ideas extremas del propio Milley, vinculadas al uso de las armas, los trasplantes de órganos y la dolarización sin dólares, dichas a título personal o incluidas en la plataforma de la libertad avanza. Dicen que Milley está nervioso y que se le notaría porque estaría perdiendo intención de voto a toda velocidad, dice la gente de Patricia Bullrich. Aseguran que Massa está desesperado y que por eso toma decisiones extremas, al margen de la ley, como la quita de subsidios al transporte dirigida a quienes no lo van a votar. Se entusiasman los seguidores de Bullrich con la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta y la estocada final de Macri a Milley. ¿Le alcanzará todo esto a Patricia para neutralizar los múltiples errores de campaña? Junto tiene 10 gobernadores con la posibilidad de sumar dos más. Será la primera minoría en diputados y senadores si se mantienen unidos. Pero ¿será esa la razón que impulse a millones de argentinos a terminar eligiendo, en las palabras de los responsables de la campaña de Patricia, a la opción menos dañina entre el salto al vacío y los chorros y los irresponsables que nos están llevando a la hiperinflación? Se supone que el domingo, entre las 10 y las 12 de la noche, estas tres grandes preguntas serán respondidas con creces. Opinión sin filtro. Información justa. Y música para pasarla mejor. El Observador sienta.